Decirles que en materia de desarrollo económico, hemos alcanzado niveles históricos que ni antes de la pandemia se habían tenido. Cerramos el 2021 y lo que llevamos de este año con un crecimiento muy importante, del 5-6% cuando el crecimiento nacional, el promedio nacional fue del 4.2%. Esto indudablemente que es con la información que se tiene del INEGI y donde reconocemos también al Observatorio de la Laguna, donde hoy confirma esta información que ya se había dado a conocer y decirles que las actividades económicas que más crecimiento tuvieron en Durango fueron indudablemente las del sector primario, donde tuvimos un incremento del 11.8%. Esto habla de la importancia que tiene Durango en todas las actividades del sector primario y entre ellas destaca de manera muy importante el sector pecuario.